Hola, muy buenas a todos, aquí estamos en un nuevo vídeo Brawl Stars y lo que haremos será subir a Surge a 20.000 copas por primera vez, chaval. ¡Buah! Y está mi hermano Marco. Hola, ¿qué haces? ¿Qué estás haciendo, eh? No sé, una... Y picardo, eh, es todo ese picardo. Ya tengo muchos de estos ya recompensos, eh. Estas que me encantan, estas que me encantan. Pero no la cogeré, es decir, ahorraré de esto. Bueno, la disfrutaré, bueno. ¿Cuántas habilidades estelares tengo? Va en... Tres... Cinco... En... En bebida energética. En bebida energética. En bebida energética, chaval. Va, ponte otro Brawler. A ver, yo te digo el que te tienes que poner. Tengo nueve habilidades estelares, yo. Te tienes algunos súper bajos, eh. ¿Y? A ver, ponte... ¡Me pongo el tic! ¡Cómo te voy a decir que te pusieras este! No me pongo el tic, vaya cacao. Bueno, si es porque lo tienes bajo, eh. ¡Sí! ¡Ay, ay! ¡Vale, vale, vale! Yo soy buenísimo. ¡Tili! ¿Sabías que yo tengo un hack? ¿Tienes un hack? Sí No te lo he dicho Hola, no lo sabía Puedo tener aimbot Sí, puedes tener aimbot Uh, ya tengo aquí el batido, eh El batido Hola, chiquitos ¿No ves? El reventa un tío ¡Aquí ya está! ¡Le he quitado 5000, Marco! ¡Le he quitado 5000, Marco! ¡Cinco 1000! No pasa nada El tic es una bazofía No pasa nada del tic, solo es una bazofía Yo tengo aimbot Este no sé qué hace Yo tengo aimbot Este pavo no sé qué hace A ver, que me vas a atacar Yo tengo aimbot ¿Este pavo tío? ¿Qué hace? Tienes aimbot, tienes aimbot Claro Yo con el tic tengo aimbot Yo soy buenísimo Mira, lo voy a matar Mira, de una, de una ¡Pumba! ¡Hulo! Espera, 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 espera Que no premio Vale, vale, que ya te la vengo Me voy a matar a alguien con el sol de ahí Que lo mate premio, venga ¡Que se muera por la tormenta! ¡Ahhh! Tiene 0 ¡Ton, taton, taton, taton! ¡Que se muera! ¡Va, va! ¿Que la mate? ¡Premio! Va, va, va Bueno, la mato yo Vamos No, que la he dejado poquísimo, sí A ver, ¿cuanto le quito? Espera, 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 no lo mato Quiero ver cuánto le quito por el salto ¡Me mata a él! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces, loco? ¿Loco, tío? ¿Pero qué haces? Me faltan tres copas, creo Sí, tres copitas, tío Solo tres copitas Tres copitas En tres, Marco, me van a dar una media caja ¿En tres qué? Tres copas Una media caja Bueno, sí Es muy especial, es muy especial Tú eras 20.000 Especial Especial, es muy especial 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 Somos mexicanos Somos... No, tío, pero ¿por qué me quita la caja? ¿Será? Tonto Mexicano Mexicano Tonto Estamos campeando No, no, yo voy a ir ahí Yo voy a ir ahí Bueno, pues si te matan es justo Yo voy a ir ahí, eh Toma Uno Dos Tres No te has hecho ni cuatro ¿Con qué? Ven a por mí, venga Ven a por mí Te mando con la ulti y todo Ven a por mí, chico Bueno, yo te digo yo que no Bueno, pues no Que no le da la gana Vale, vale, no pilles ninguno, eh Va, píalo, 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 píalo Píalo, píalo, ahí, reviéntalo, reviéntalo Buena, 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 buena Tú solo, tú solo Tú solo, tú solo Tú solo, la casito Con la ulti ¡No! Tú solo, la casito Y la cara contenta Uy, ya, la 20.000 Es 20.000 Ya me ha subido con surge La 20.000 Va, va, otra, otra No, no, no Tres, dos, uno Oh Oh my gosh, oh my gosh, oh my gosh Yo también tengo una amiga acá Oh, Dios mío Buah 20.000 copas, chaval 20.000 copas, tío Buah, chavales Hemos hecho una amiga 20.000 copas, tío Buah Buah Voy a jugar con surge Ahí con La cosa esa ¿Qué es que los tengo de estos? ¿Me le vas a dar a listo? Eh, vamos a jugar Este modo Vamos a perder Pero bueno Es que tengo 20.000 copas, chaval Tengo 20.000 Ah Joder, me doy la cabeza Bueno, cuando se reinicie la temporada Ya no tendré 20.000 copas Pero Volverá a subirla Porque Loes ¿Qué te lo haces? No te lo gusta Ellos Tío, calla Marco maldita máquina esa ni 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 odio el sprout no lo odio que digo que no se usarlo bueno yo voy a poner esto chicos jajaja qué buena es yo espero 20.000 copas tenemos que matar a ese pringao me encanta eso de uy que ya tiene la quinta que pensabas tú chico aquí no sale nadie hombre tras qué? trasplantation? trasplantation o qué? vale bien 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 lo has matado lo has matado y él tenía ya que dónde va? no que no pasen de ahí me tira la bola me curo un poquito vale yo le pongo eso ahí jaja bueno no ha servido para la ulti pero me da igual no está guay el sprouter el sprouter el sprouter el sprouter el sprouter el sprouter como que no lo sé utilizar que? que dices hombre? es como que lo pones aquí mira eh y va para atrás es de what the fuck? es muy raro eh hey que pasa ya no marca nada hola ve a barrera chaval i like potato i like potato pokémon claro buenísima chicos buenísima claro que sí vale me mordiciste quiero volver a repetir pero yo no quiero jugar con la nani yo quiero jugar con la nani ah que tenías la ya aquí yo sin darme cuenta yo podría subir a las 21.000 eh fácilmente con estos braves que no tengo subidos ah venga dale a listo oh va a salir la vea si va a salir la vea yo la quiero si la quieres pues vale 150 o 300 no lo sé vale venga chicos no pasa nada pues yo tengo solo 11 gemas solo eso es muchísimo vale chicos hoy la casa se ha caído pero no pasa nada tenemos el brawl que what the fuck es verdad es que quería hacer la doble tío quería hacer la doble entonces pensaba que si lo ponía ahí haría la onda expansiva vale este no se mueve el ricardón este tío que quería hacer un trickshot tío quería hacer un trickshot tío voy a cortador de rollos este pavo eh cortador de rollo corta césped pues ahora ya no te ríes yo te voy a repartir la cabeza hola lo mato de una hola chiquet hola chiquet una chiqueta ayuda hola chiqueta es que revienta la nani el nani revienta el nani eh yo creo que es un chico así que la nani no es el nani me canto me iba a teletransportar iba a teletransportar al mundo de maítica oh buenisima buenisima no se que has hecho pero la has metido pues mira la repetición vale que todos los mortis quieren repetir claro son mortis son desesperados porque adriano porque siempre sabes porque si voy quiero poner el surge voy a poner un surge y en este modo si puede ser que consiga un amigo sabes que esta guay el bug de los gadgets en serio va dale listo esta es la ultima partida eh va si si o marco claro como hoy se acaba el ultimo dia venga hombre es que ya me voy a hacer mas villas vale vale va va aqui va aqui va aqui va aqui va aqui el leon i am frank i am frank has dicho eso? no he dicho i am frank tio what mira a ver que nos revientan eh si puedo matar a este picardón intentaros oh que buenisima eh buenisima es que yo soy buenisimo que buena y vosotros no habéis hecho nada de daño hola ahhh muy bien chaule este vamos ganando por dos ay me cao un me cao un totio me da la bola esa dos veces tio me da la bola esa dos veces voy a poner esto aqui eso me hago asi pum pum y muerto lo voy por aqui tio tio mira el pupa este vale bien 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 vale bien bien oh ya me echo la lo mejor es que quito no lo mato yo me cao un tot pero si tampoco lo has tirado tu de que te ríes a ver y tu eres el estenor claro que si yo soy el mejor vale 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 cuatrocientos ochenta y ocho cuatrocientos ochenta y ocho wow yo tengo me cogeria este cuatrocientos ochenta y ocho yo tengo creo que espera yo te perdono wow si que hay eh cuando te sale uno en un paquete de estos de color de decir como enfadado es decir uno es de estos abajo si enfadado pues se te quita ya se te pone no a ver yo voy a galer a ver lo ves los tengo ahí puestos los tengo puestos ahí a ver como como me han tocado pues se me ponen a ver a ver y este de alegría no se me rafa no 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 el el repicador a ver mmm como me ponía así esta para hacer team también esta el hermano bueno pues chicos aquí este vídeo subiendo a las pedazo veinte mil copas y espero que os haya gustado mucho y bueno hasta otra mañana directo a minecraft suscribios suscribios y dale like